Son cómplices de que la gente no pueda estar hoy ni siquiera comiendo dos veces al día. Son cómplices de que la gente se esté muriendo porque no consiguen medicamentos. Son cómplices de que todos los servicios públicos estén destruidos en Venezuela y la gente no tenga electricidad, no tenga agua, no tenga gas doméstico. Son los culpables de que casi 5 millones de venezolanos hayan tenido que salir corriendo, despavoridos de su patria, buscando sobrevivir ellos y la poca familia que aquí queda. Pero además, esos son los que intentaron destruir la Asamblea Nacional por múltiples vías. Entre ellas, esos son, entre otros, los que hicieron que más de 25 colegas diputados a la Asamblea Nacional que fueron electos, al igual que nosotros, por cerca de 14 millones de venezolanos, hayan tenido que irse del territorio venezolano porque los persiguen, entre ellos, dos hermanos de esta fracción, Richard Blanco y Juan Pablo García. Son los mismos. Por lo tanto, la fracción 16 de julio, primero, no estamos de acuerdo con esa reincorporación y sentimos que se comete un error en esa reincorporación que algunos pretenden. La fracción 16 de julio nos saluda ni da la bienvenida, y menos aún aplaude, ese intento de reincorporación. Y creemos y estamos convencidos que este tema no se puede despachar simplemente con discursos como los de ayer en la Asamblea Nacional. No se puede despachar de ningún tipo, proponer formalmente que en la próxima sesión de la Asamblea Nacional se incorpore en el orden del día el debate de la pérdida de investidura, se nombre una comisión que haga la investigación respectiva, que haga luego de la investigación respectiva el informe, que ese informe sea entregado nuevamente a la plenaria de la Asamblea Nacional, se vote, se califique y se vote, y allí se le informe a cada uno de los que fueron electos cuál es su situación. Y los que no resultaran nuevamente reincorporados, si quieren volver a la Asamblea Nacional, tienen el palco de invitados para que puedan allí nuevamente ver una sesión de la Asamblea. ...de este nuevo paso de avance en esa ruta, que no es otra que la que dice nuestra Constitución en el 233 también, y que nosotros hemos identificado con mucho orgullo como la ruta del coraje, que llevan adelante valientes líderes de este país, como María Corina Machado, Antonio Ledesma, y algunas alianzas importantes del país, como Soy Venezuela y las organizaciones que la integran. ...estamos satisfechos por este nuevo avance, a pesar de que algunos, y que durante mucho tiempo, dijeron que era imposible que eso ni siquiera se discutiera. Algunos satanizaron el tema del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Otros dijeron que no teníamos los votos en la Asamblea Nacional para aprobarlo. Otros dijeron que no había los votos en la Organización de Estados Americanos, ni siquiera para que se discutiera. Otros dijeron que no era la ruta de la comunidad internacional. Otros descalificaron a nuestros aliados naturales. Colombia, Brasil, Estados Unidos. Y otros hasta se atrevieron a decir que esto le hacía mucho daño al presidente encargado de la República, Juan Guaidó. Todos se equivocaron. Todos los que argumentaron eso se equivocaron. Y hoy el PIAR está más vivo que nunca. ¿Y eso gracias a quién? Fundamentalmente a la fuerza ciudadana, a la fuerza de la gente, a la fuerza de la opinión pública, a la fuerza de la fe, porque el país quiere salir de este desastre, de esta tragedia, y ha entendido que solos no podemos y que necesitamos apoyo. Apostamos a que continúe su proceso y avance. Queremos hoy denunciar un plan macabro, un plan infeliz, que algunos ya denominan como el plan Ubica tu casa. Un plan que viola derechos humanos fundamentales, porque la propiedad privada, como lo dice el artículo 115 constitucional, es un derecho humano fundamental. Reafirmamos que nosotros vamos a denunciar a todas las instancias posibles este plan que ha comenzado ya a extenderse por el país. Un plan que busca primero, con la excusa de censar una vivienda, ubicar viviendas donde temporalmente sus propietarios no estén allí y apropiarse de ellas, quitárselas. Alguien dijo hace tiempo robárselas. Y nosotros rechazamos este nuevo tropello contra los ciudadanos de Venezuela, porque no es posible que por culpa de este régimen, del modelo fracasado de este régimen. Primero, obligaron a millones de venezolanos a separarse de sus familias y tener que irse de esas viviendas, parte de ellos. Luego, los obligaron a abandonar su arraigo, su patria, su tierra donde nacieron. Y ahora, de Ñapa, además de que los separan de su familia, los sacan de su patria, también les quieren quitar su casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.